Distancia hacia el blanco, 5.000 metros 4.600 metros para la plataforma 4.500 metros 4.000 metros 3.000 metros 3.000 metros 2.000 metros ¡Abriendo! ¡2.000 metros! ¡Abrelo! ¡Abre el paracaídas, Olson! ¡No, no, no! ¡Todavía no! ¡1.500 metros! ¡Oson! ¡Abre el paracaídas! ¡Oson! ¡Abre el paracaídas! ¡A mil metros! Olsen se ha ido, señor ¡No! 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 ¡Gurk aterrizó, señor! ¡ ehkä! ¡Abre el pará! ¡Averlo! ¡Aguén! ¡Aguén! ¡Gracias! 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 ¡Dame la mano! ¡Sube! ¡Sube! ¡Bolson tenía las cargas! ¡Lo sé! ¿Qué hacemos? ¡Esto! Terminó la interferencia. Transportación está restablecida. Control de transportación encendido. Chekov, sensores gravitacionales. Quiero saber qué le hacen al planeta. Sí, comandante. Ay, perdón, capitán. No. 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 No.